Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda su amiga Sandra Bejar y hoy la terraza decidió irse de pata de perro, pero no nos fuimos tan lejos, nos movimos de la ciudad de Zamora, 20 kilómetros, al hermoso municipio de Tañacicuero y Tierra Natal. Y para los que conocen, ya saben exactamente dónde nos encontramos en esta maravillosa tarde. Por supuesto, Mariscos el Chino, un lugar con más de 19 años de tradición en este hermoso lugar. Y que además, desde hace 19 años somos clientes y por supuesto que me he considerado una clienta VIP, claro que sí, porque desde hace 19 años, lo repito, lo reitero y lo confirmo, entro como si fuera mi casa. ¿Por qué? Porque el dueño de este espacio, su propietario, mejor conocido como el chino, así te hace sentir, como en casa. Y hoy tenemos dos grandes razones por las cuales estamos el día de hoy, presentando un programa muy rico y muy especial. Rico por la gastronomía que se maneja en este lugar, que los que ya lo conocen no me dejarán mentir. Y los que aún no lo han conocido, pues aquí están las puertas abiertas. Pero qué mejor que sea su propietario que nos venga a decir qué arte de cocinar, qué gastronomía tan deliciosa se localiza en este hermoso lugar, de los cuales seguimos siendo clientes distintivos. Nuestro amigo, el chino, así mejor conocido, no puedo estar. Amigos, ¿cómo estás? Gracias. Qué gusto de venir a tu espacio. Gracias, muy buenas tardes a André y a todos los seguidores que vamos a la reunión, que la asignan, ¿no? Claro. Bienvenidos. Y que ahora tienen que seguir al chino porque él nos gana por el estómago, ¿eh? Definitivamente, amigos. Es la idea, es la idea. Bienvenidos, te repito. Buenas tardes. Pues muchas gracias. Desde cuando habíamos hecho una plática de que queríamos venir con la terraza a dar a conocer este espacio. Pero no solamente darlo a conocer, porque detrás de este hermoso lugar tiene una historia. Imagínense ustedes, amigos, 19 años, amigos, no sé si es fácil. Ya han pasado tantas cosas, desde aciertos, desaciertos, pero aquí estamos. Gracias a Dios y a nuestros clientes, a toda la gente que ha creído en nosotros, por ellos es que estamos. Y que siguen. Y que siguen. O sea, más gente interesante, nueva, y de los que ella la aprueba, que nos ha estado siguiendo durante todo este tiempo. Gracias. Pues gracias. Dinos, ¿por dónde nos encontramos aplicados? Para que la gente vaya, pues, primero sabiendo dónde estás. Ok, sencillísimo. Este, por la entrada principal a Tana Zipan, la calle del doctor Miguel Silva, número 26. Yo os digo que agradable. Pequeño, pero que ustedes no saben. Pequeño, pero grande de historias, amigos. 19 años, que nos tocó ir viendo la transformación de este lugar, de que nada más tenías un espacio a la entrada. Y que, por supuesto, ¿qué es lo que ha sido en el tema de crecimiento en tu negocio? Bueno, la constancia, la disciplina. Pues, repito, a los clientes son los que deciden, ¿no? Cuando para un negocio, cuando sigue. Pero de nuestra parte, menciono la disciplina, el amor a lo que te gusta. A veces no es tanto la cantidad de conocimientos que tienes, sino lo poco que sabes o que conoces, hacerlo de corazón. Y eso hace la ligera. El servicio. Destacamos esa frase que está precisamente afuera del negocio. Ah, nuestra frase, nuestro eslogan, siempre lo hemos mencionado, este, nuestra prioridad es servir, no competir. Exactamente. Y creo que es una frase con mucha humildad, con la que te ha caracterizado. Pero aparte de humilde este chamacote, digo, perdón por ser tan igualada, pero nos conocemos de hace tantos años, amigos. Que, con todo respeto para tu familia, un saludo a la abuela, que ha sido, por supuesto, una esposa. Un pilar, un pilar muy importante de este negocio, ¿no? Nuestra familia ha jugado un papel bastante, bastante bueno. Y también sin dejar atrás el equipo de trabajo. Ahorita me están entrevistando a mí, pero detrás de mí están varias personas que han colaborado. Durante 19 años entran y salen, entran y salen, ¿no? Sí, entran y salen, entran y salen, pero últimamente se ha quedado un equipo de trabajo, la cual, este, nos ha estado apoyando. Por supuesto. Buenas, buenas en lo que hacen. En su edad también para ellas. Por supuesto, ya has dicho dos cosas muy importantes, Hilares. Obviamente la familia está ahí empujándote desde la primera piedra, desde que ya compramos otra mesa, desde que ya pusimos una barbita, ya compramos una cazuela, ¿no? Esa parte familiar que sientes, sale destacando nosotros y en la familia siempre va a ser la polla más importante. Y has mencionado algo también, con esa humildad que siempre yo lo he dicho, el reconocimiento a los trabajadores, porque tienes una fuente de trabajo muy importante y que esa es la parte de reconocimiento laboral. ¿Cuántos empleados tienen personalmente? 11 personas. 11 personas, 11 familias, que es de la parte más bonita, que puedas tener esa satisfacción de decir, de aquí comen 11 familias, ¿no? Y qué bien, pues bueno, vamos a pasar a esa parte interesante. Mariscos el chino, tu especialidad. ¿Qué ofreces los días que trabajan, los horarios, para que la gente piense ahí a ver qué día puede venir a visitar? Pues estamos aquí a sus órdenes, este, de, toda la semana, del lunes a domingo. Los horarios son de 10 y media a 6 de la tarde. Este es los fines de semana, desde el viernes, sábado y domingo tenemos música en vivo para que nos guste visitarnos. Claro, y pues por supuesto que una invitación también a quienes anden buscando plataformas para venir a montar su arte en la cantada, pues ahí están con nuestro amigo chino y un saludo a la Loba, que también por ahí nos apoyó en una de nuestras cápsulas bohemias que tuvimos. Y para Marieta también, Marieta es que nos visita los fines de semana, pues como se dice, nos deleita con su voz. Y amigos, definitivamente desde que entras huele y sigue oliendo delicioso, platícanos cómo es la especialidad de la caza de mariscos en chile. Yo digo que son todos los platillos, pero hay unos especiales que lo utilizamos como camarones a la momia. Y me han preguntado, ¿por qué la momia? Y luego volvemos, volvemos y volvemos con dos signos, se empanizan. ¿Qué del camarón? Delicioso. Delicioso. Acompañado de unas papas a la francesa, un arrocito blanco. La ensalada deliciosa que le ponen. Quiena riquísimo. Yo de verdad se lo recomiendo. No nos vamos a ir de que sin degustar, pero bueno. En un momento este, y trae, miren, hay un platillo que le gusta a esta niña, camarones este de española, española es como salsita a la diarra, que en un momento, vean, lo van a ver. Tiene que seguir aquí no moverse, porque obviamente viene lo más emocionante, que es darle gusto a este paladar, ¿no? Y bien, pues a mí me gustaría también comentar, aparte de esa razón, de esa historia que esconden estas cuatro paredes, de esos tropiezos, de esos retos, de esa constancia, de por qué el chino es tan consentido por tanta gente que viene a visitarlo. Claro, porque si bien tenemos carne y cuero, y mucha gente aprovecha a venir a comer aquí. Platíquenos cuántos invitados, de dónde vienen, de otros estados, eso es lo más maravilloso, ¿no? Bueno, más de otros estados, también hemos tenido la... ¿Cómo se dice? La fortuna. La fortuna de que nos han visitado a gente extranjera. Una ocasión se mencionaba a una persona que venían de Rusia. ¿De Rusia? De Rusia, pues, una fortuna de que nos visitaran, este, y de muchos mal lugares. Por supuesto, y aparte, pues, los paisanos de Estados Unidos, que lo primero que hacen llegando es llegar con el chino. Porque aparte hacen unas micheladas deliciosas, que fue uno de los... Tiene que probarlas, ¿eh? Fue uno de los principales también como atractivos al lugar, a esas micheladas deliciosas que preparan. Bien, tenemos hoy, aparte de eso, un segundo motivo por el cual venimos. La decoración del lugar, que es maravillosa. Las personas que conocieron el antes y el después del lugar, pues, es maravilloso, amigo. Que entre amigos nos apoyemos, que podamos difundir estos espacios. Un joven empresario con una fuente de trabajos impresionante, pero que además le encanta el arte. Sí, sí, sí. Quiero que me platiques porque este es nuestro segundo motivo del cual estamos hoy aquí contigo. Platícanos un poquito. Mira, este, me encanta, me encanta la fotografía. Y un compañero y amigo. Que no vamos a decir nombre porque no vamos a revelar por una sorpresa. No vamos a revelar el nombre por una sorpresita. Pero los que son de Tancancín Cuero ya saben a quién nos referimos, ¿no? Y esto, aparte de mostrar lo que es el arte de la pintura, tenía yo ganas de generaciones, generaciones nuevas, como era nuestro pueblo. Hace, creo yo, que esta foto es más o menos alrededor de unos ochenta años. ¡Guau! ¡Qué madre! Cuando se estaba, bueno, habrá personas, personas mayores que pueden recordar cuando se estaba haciendo el puente famoso del santuario que tiene nuestro pueblo. Sí, porque allá ya medio se distinguen un poquito las torres, ¿no? Pero me has dicho que le diste una fotografía a este artista, orgullosamente Tancancín Cuarense, con una foto y él hizo esta magnífica foto. Y que tienes otra, aquí, a la entrada. Si quieres, se la vamos a mostrar, también hay esta otra. Me gusta, me gusta mucho este tipo de arte. Entonces, tenía ganas de demostrárselo a nuestro visitante. No, y les ha gustado mucho. Les ha gustado. Muchísimo. Es parte también de tu mostrar, no solamente la gastronomía, sino también un poquito del corazón de nuestro municipio. De aquellos ayeres que, por supuesto, realmente, como bien lo dices, de esa generación de adultos mayores, que van a ubicar este espacio y esta fotografía. Pero también que el artista, como es que también plasma tan hermosamente cada detalle de cómo estaba esa fotografía. Exacto, el tipo de ropa que se usaba en esa época. Las calles enterradas. Aquí no se acordaba a la hora de caminar por la calle tan valiente. Así es. Así es. La verdad es que pisas la piedra. Todo eso ya no lo vemos, ya no existe más. Claro. Pero sí, ahí está la prueba de que así era nuestro pueblo. Amigo, pues vale la pena, nuevamente, para los que no son de aquí, de Tancancí y Cuevo, los que vienen de fuera, recordarles exactamente cómo llegar y si tienes servicio a domicilio o qué más los ofreces. Y bueno, para volver a mencionar, ya lo habíamos comentado, estamos por la entrada principal, viniendo por los que vienen de Zamora, llegan por la entrada de Camel Cuervo, gasolinera, y llegan a la entrada principal, a unos, cálculo yo creo que son unos 200 metros, entrando a su mano izquierda, y verán el restaurante, la calle Dr. Miguel Silva, 1026. Y también, recordando que tenemos servicio a domicilio, servicio es local, los números de teléfono son 355-553-4102, y celulares, 351-7101-70-87-9102. Pues aquí está, amigos, la invitación abierta, yo creo que después de que vean lo que nos vamos a deleitar en un momento, nadie va a resistir la tentación de venir a conocer, va a ir José Chino, de tomarse una foto en este maravilloso mural, y subirlo a redes sociales. Porque mi mensaje para todos estos jóvenes y emprendedores, porque tú eres un ejemplo de 19 años de constancia, de sacrificio, de esfuerzo, para todos esos emprendedores, que no solamente emprenden en un negocio, comercio, sino también en un proyecto, ¿no? ¿Cuál es el secreto? No te voy a pedir el secreto de las recetas de los maestros, me queda claro que esas no serán, pero sí platícanos el secreto para poder llegar a ser un empresario, a tener una fuente de trabajo importante para estar en el situado. ¿Cuál es el secreto de las recetas de los maestros? De hecho, si eres biker para eso, ¿no? Si es horrible, si es verdad, por ahí vi tu bici, su práctica, que he visto tus fotos, mándales un saludo a tu banda, que ya se que andar de... Claro que sí, está ecocía. Después de las peladeadas, no, no, es peladeadas, ¿verdad? De acuerdo, si hay son menos peladas,jo,jo,jo,jo, de las pedaleadas, ojo,jo,jo. Sí, efectivamente. Se vienen a comer a estos achitos para recuperar energía. Un saludo para todos de verdad. Para mencionarlos por nombre pues... Son muchos. Son muchos. nos llevaría todo el programa aquí de Saneta pero bueno, un saludo para todos ya saben, algunos ya han venido, algunos todavía no, pero un saludo para todos. Pues que están esperando aquí se reviene a recuperar la serie y además extraen siempre a tu familia para cualquier festejo, aquí está no hay mejor lugar que Mariscosa en Chino, pues un saludo a toda tu clientela claro, sí, muy especial sobre todo porque la clientela es el como se dice, el pilar principal, entonces es nuestro lo que hace que existan Mariscosa en Chino el número uno Chino, yo desde que entré a este lugar, desde ese momento que pones el primer pie, ya huele delicioso o sea, estamos en una plática desde hace un buen rato y no inventes, me tienes aquí sufriendo, con hambre además, ¿qué nos vas a presentar para que nuestros amigos de la terraza y los amigos del Chino, pues vean qué platico? Mira, aquí la chica nos acaba de traer el piquillo que desde tantos años siempre nos ha pedido unos camarones a la española bañados con salsa la diabla y de este lado estamos presentando que es la especialidad de la casa unos camarones a la momia y a petición de gracias Adriana a petición de Adriana le vamos también aquí a ofrecer salsita la diabla para acompañar este platillo de camarones a la momia Delicioso, ¿eh? No amigos, yo definitivamente se me anda de agua la boca chico y de verdad yo creo que es muy padre lo que acabas de recordar que como decíamos en la entrevista desde hace 19 años y yo que él llegaba aquí y se acordó del platillo que yo le pedía porque ese platillo no lo tenía en la carta No Este es un platillo especial de Sandra que yo te decía dame unos camarones de española y me le pones esa salsita tan deliciosa a la diabla que queda en verdad Es el que le da el tono guau No se queden con las ganas en verdad y a quien le guste visitarnos por aquí estamos No, definitivamente amigos y pues vamos ya o sea yo ya quiero probarlos pero antes de probarlos a mi me gustaría mucho pues agradecerte tanto su vitalidad agradecerte o sea de toda la amistad de hace más de 19 años esos consejos que has dado a estos empresarios a estos jóvenes que van a iniciar un negocio aquí está la perseverancia de una persona que inicia ahora sí que con esa fe con la que se debe de iniciar no solo los negocios chinito cualquier proyecto que tengas en mente hay que aburrirle hay que ser constantes como tú lo decías hay que ser disciplinados y sobre todo mucho amor a la cocina a los días cocina en lo que te dediques es que tú así mucho amor y dedicación y chinito el carisma porque a nosotros siempre nos encantó venir porque este hombre es todo un hombre carismático y que lo conoce mucho pero hoy anda muy tranquilo pero está chileado no es cierto poquito pero el carisma del servicio y vamos a destacar esa frase que tienes de hecho al inicio de tu negocio me la puedes pues este es un eslogan se llama el eslogan siempre se nos caracterizamos por poner ese eslogan siempre lo mencionamos nuestra prioridad es servir no competir con nadie así es el servicio el servicio y calidad que maravilloso porque aparte dijiste algo no competir creo que para todos sale el sol y que es lo que lo hace diferente el servicio una palabra que definitivamente no a todas las personas se les da sin embargo aquí es un tema distintivo del lugar ustedes vengan ya no tardan en llegar a esos paisanos que también les encanta venir a este maravilloso espacio familiar 100% tú nos estás dando algo que se prepara aquí con mucho amor que son estos platillos deliciosos y nosotros también la producción de la terraza con Sandra pues también nos traemos algo que también lo traemos con mucho amor con mucho aprecio que tenemos nuestra taza representativa de la terraza con Sandra con dulces zamoranos para después de estos deliciosos camarones porque no un cortecito pero también en la terraza con Sandra Béjar seguimos en el mes de octubre el mes rosa llevando a ustedes una campaña de concientización y solidarizarnos con estas personas que siguen en esta batalla contra el cáncer y que a pesar de que como lo comentamos en el programa con la doctora Martina Castro no es solamente el cáncer de mamá un tema de mujeres también hay casos de hombres aunque son hombres pero es la primer gorra que queremos que portes la juicia en cuestión del sexo masculino que también los hombres se solidarizan con esta campaña de la mujer así es que por favor hacemos cambio hacemos cambio claro que sí muchísimas gracias y no se diga más ¿qué te parece? si con esta imagen con esta solidaridad aquí estamos mujeres no se rindan de esa batalla todos estamos unidos en oración para todas esas mujeres que siguen luchando mucho ánimo que sigan adelante y nos va tenemos nuestra cápsula con el chino marisco con el chino y dinos otra vez la frase que nos encanta para este momento nuestra prioridad es servir no competir y así nos vamos hasta pronto y con permiso que yo ya me hace mucha hasta la boca no pierdas su sazón hasta pronto hasta pronto hasta pronto